Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Pauta. Como ustedes saben no hay plazo que no se cumpla y el Perú, la República Peruana cumplirá en 2021 200 años de independencia de la corona española. El Bicentenario ha sido celebrado en otros países de Latinoamérica ya con éxito. A nosotros nos toca en el final de la cola en Sudamérica porque fue justamente, ¿no es cierto?, tardía nuestra independencia al ser los que consolidábamos el poder español. Sin embargo hay mucha documentación que ya se está discutiendo a nivel académico. Aquí en la Universidad Católica la semana pasada hemos tenido un importante congreso de historiadores para hablar justamente de la proyección histórica hacia el Bicentenario. El profesor Charles F. Walker, historiador y docente de la Universidad California Davis, ha venido al Perú especialmente para hablar de esto. Él es un peruanista especialista en Perú y tiene por supuesto varias publicaciones. Gracias por estar con nosotros. No María, muchas gracias por la invitación. Siempre interesado por el fenómeno peruano desde el libro de los terremotos, luego Tupac Amaru. Este libro se llama Dalima Reader, que les recomiendo a todos los alumnos, que es la historia de Lima, pero contada por muchísimos protagonistas a lo largo de la historia. Una curiosidad inicial, ¿qué lo mueve desde la visión del académico en Estados Unidos a interesarse por el Perú? Bueno, es por lo personal, sin duda. Yo estuve en intercambio aquí en la Universidad Católica hace muchos años, 79, 80, muchos, muchos años, y ahí me gustó mucho el ambiente intelectual, hice muy buenos amigos, y después me casé, mi esposa es peruana, una tropóloga peruana, así con eso. Y, o sea, es parte de lo personal, pero también hay tanto que trabajar, hay tanto interés en la historia que aquí da para muchos proyectos. En el proyecto Tupac Amaru, ¿no es cierto?, usted sabe que los peruanos vivimos justamente de 1968 a 1980 una dictadura militar, y la primera fase de esa dictadura con el general Velasco buscó una narrativa reivindiconista, utilizando la figura de Tupac Amaru como el salvador de los indios, como una persona de enorme cultura que se revela contra el poder español, que es finalmente asesinado por los españoles, pero que triunfa, ¿no es cierto?, ¿esa figura es real o es producto de una narrativa política? Es una producción, o sea, es algo de invención, sin duda, o sea, Velasco enfatizaba que lo que Tupac Amaru comenzó, él iba a terminar, y fue un símbolo perfecto para Velasco, de provincias, indígenas, los grandes artistas de la época lo hicieron muy guapos, o sea, tuvo un simbolismo, digo invención, pero real, pegó mucho con la gente, así que creo que fue, yo digo, sostengo que fue una especie de colazo publicitario para Velasco, porque era un héroe de verdad, Velasco, supuestamente Velasco sabía de Tupac Amaru, o sea, no era así nomás al paso. Claro, y el sombrero. El sombrero, que sí. Que estuvo por todo el Perú. Que un símbolo perfecto, pues toda una sociedad analfabeta, una forma, y eso, y el arte mismo es la maravilla de esos años, de esos artistas. Exactamente, el graffiti, todo lo que se hizo, el cómic que se hizo, se hizo para resaltar esta figura. Pero, ¿quería Tupac Amaru la independencia del Perú respecto a la corona española? No, no creo, no buscaba esto, buscaba, él no tenía un programa muy claro, es algo que propongo, sostengo en el libro, porque, bueno, primero no había pasado la versión francesa, no había, la americana era reciente, no tenía un modelo exacto, yo creo que sí fue una ruptura, un gran cambio, mirando hacia atrás, hacia los incas de alguna forma, con algunos temas más modernos, pero no buscaba lo mismo que San Martín, Bolívar, Riva Güero. Ahora, buscaba justicia, en cierto modo. Buscaba justicia social. Quería una corte en el Cusco, que no vamos. Sí, sí. 200 años después, parece ser que estamos buscando más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí, está buscando justicia para los quechua hablantes. Entonces, algo que impactante es el gusto, el placer suyo, enfatizar, llegar y hablar todo en quechua, que realmente es revolucionario aquí, o sea, esto fue uno de los grandes cambios que buscaba. Ahora, un quechua que no estaba perdido, porque no está perdido hasta hoy. No, no, para nada. ¿Verdad? Era esa mayoría, aunque algunos dicen que se recupera mucho el quechua en el siglo XIX, pero no, quechua era el idioma y él hablaba muy bien quechua, también hablaba perfectamente, o sea, tenía un muy buen castellano. Supuestamente algo de latín también. Dicen que hablaba latín. En la época en que yo estudiaba, decían que hablaba francés también, lo cual era un poco mítico, pero el hecho de que los peruanos deseáramos independizarnos de la corona española, ¿nace ahí? ¿Ese es el germen de lo que vive después? Yo creo que sí. Son muchas aspiraciones en estos años. Lo que hemos empatizado en el Congreso tan importante que hicieron Claudia Rosas y Natera Sobrevilla, es que hay muchas aspiraciones, hay mucha búsqueda. Terminó siendo una república, pero puede ser una monarquía diferente, ruptura con los españoles. Es parte de una creatividad. O sea, no hay que, y esto hacen los buenos historiadores, o sea, saben los buenos historiadores, no hay que decir, bueno, este momento no tiene importancia porque no buscaban la independencia. Hay que ver esto, o sea, se habla mucho aquí de Huánuco en 1814. Le dice, bueno, no saben lo que buscaban. Mataron, quemaron haciendas, saquearon, o sea, hubo una violencia que no entendemos hasta ahora, que no era necesariamente buscando la independencia que llevó unos siete o ocho años después. Tal vez era una rebelión contra la opresión. Sí, exactamente, buscando justicia, anti-español, pero hay, igual que en Tupac Amaro, en este es del 1814, 1812, TAC, antes, siempre hay tensiones internas, ¿no? Eso es el gran, lo que Flor Galindo llamaba el nudo colonial. O sea, Tupac Amaro buscaba una alianza que incluía sectores medios con los indígenas, casi imposible en la colonia. Casi imposible. Casi imposible, porque era una ciudad muy estamentale. Exactamente. Era imposible, o sea, el mundo de los indios no era el mundo. Exacto, los comerciantes tenían miedo que se levanten los indígenas, los indígenas decían, estos comerciantes nos van a traicionar, que de alguna forma pasó. Y que pasaba regularmente. Exacto, sí. Entonces, la pregunta que uno se hace es, esta independencia, y siempre la hemos hecho desde chicos, ¿los peruanos la querían o les fue dada? Eso, yo creo que es algo intermedio. O sea, en primer lugar, en todo, o sea, en ninguna parte, ni la relación francesa, ni la haitiana, se levanta todo el pueblo y reclaman un día para el siguiente. O sea, es una mezcla increíble. Había sectores populares que apoyaban a los realistas españoles por razones pragmáticas, incluso a uno de los 100 más trabajos importantes sobre los esclavos que apoyaban a los realistas por la promesa de la liberación. Se entiende perfectamente, si tal grupo nos va a librar, voy a parar, no hay ignorancia. San Martín también la ofreció. Sí, exactamente. Apenas llegó. Sí. Ahora, cuando se pelea la batalla de Ayacucho, las tropas realistas tenían mucho más peruanos que las tropas patriotas. Exactamente, sí. Pero muchísimos más. En las tropas patriotas estaban colombianos, gente de la Gran Colombia, digamos, argentinos, chilenos. El resto de Sudamérica peleando contra una tropa realista formada también por una soldadesca peruana. Sí. Bueno, muchos hicieron... Cosa que nunca nos enseñan eso en el colegio. No, eso no se enseña. Pero yo creo que también aquí los colegas que han estado de Colombia, de México, de Argentina, sobre todo, que hay muy buen trabajo militar, también empatiza la complejidad ahí. Tampoco eran los españoles hablando en español, muy español, contra los nacionales. O sea, siempre en una combinación. Lo que falta de trabajar es ver por qué esa gente apoyaba, por qué peleaban. Era por pragmatismo, era por ideología. Por miedo. Por miedo, casualidad. Y eso es lo que hemos quedado mucho en el evento. Hay que enlojar más. Hay el ejemplo clásico, por ejemplo, Ramón Castilla, que pelea la independencia y su hermano pelea en la tropa realista. Y hay una tregua antes de empezar la batalla para que los familiares se despidan. Para que vean qué civilizados en las guerras. En la Pampa y Kuning se da una viana para que se junten las tropas, se despidan y se separen. Incluso había justo un gran historiador argentino, Alejandro Cabrino, de hecho, hablaba de las treguas por la cosecha, que se pelearon en Alto Perú. Estamos hablando de Charcot, Bolivia, y sabiendo que ambos tenían, los españoles, los campesinos, tenían que regresar, tomaban una especie de tregua un mes, cosechaban y regresaban a pelear. Estos son facetas que no entendemos de todo. Todavía falta. Todavía falta estudiar. Sí, exactamente. Ahora, sí se ha defendido mucho desde el historiador peruano que había una aspiración republicana, que sí existía una aspiración. De repente, entre una élite intelectual, pero sí existía esta aspiración republicana. Y que la independencia sí fue pensada desde las Cortes de Cádiz para el Perú. Sí, del liberalismo, sí. Desde el liberalismo de la Corte de Cádiz sí se pensó en una independencia. Con el modelo de Revolución Francesa y ya con la independencia americana consolidada. ¿Sí es verdad eso? ¿Sí queríamos también? Algunos sí, algunos no. O sea, la clase alta limeña estaba como indecisa, tenía miedo a los sectores populares, miedo que algo más radical. El ejemplo de Haití le da un miedo espantoso, que se levante los esclavos, que maten a los dueños de esclavos, que declaran la república de esclavos. Eso es un gran miedo, pero había sectores que sí. Igual sectores populares. Ahora, también tenían miedo, como lo tenían los norteamericanos, de que el rey los mande a colgar a todos. Porque el rey había dicho que el que se independice lo colgaba. Sí, sí, sí. Entonces no es discusión. Es el miedo al futuro diferente. Pero sí había deseos, había conversaciones, había un diálogo sobre cuál es la alternativa. Otro monarca es otra policía. Claro. La declaración de independencia del Perú, si uno la compara con la declaración de la independencia de los Estados Unidos, la nuestra es bien tímida, la verdad. En la de los Estados Unidos es with a people, nosotros el pueblo aquí reunidos. En la declaración de la independencia que se firma en Lima el 28 de julio, la verdad es que es algo así como, ha venido el señor San Martín, nos ha contado que vamos a ser libres y bueno, vamos a firmar. Entonces se nota que la escritura más o menos tiembla en la firma, ¿no? O sea, estaban un poco aterrados. Es porque los españoles están todavía. Hay que recordar para algunos es decir, Abascal está aquí, pero vamos a declarar en la independencia un cierto miedo, ¿no? O sea, por la situación. Pero otros dudaban, o sea... Ahora, el cuadro que más se usa para representar la independencia en el cual, digamos, el pintor está mirando el cuadro, pero los demás están mirando hacia la plaza de armas, desde lo que hoy sería la municipalidad de Lima, porque al fondo se ve la catedral, es un cuadro donde todos son blancos. Es una representación de una independencia de los blancos de otros blancos. O sea, de los blancos españoles respecto de los blancos criollos y el resto es espectador. Sí, es falso, es falso. Es falso. No es por populismo, yo vengo de la generación de historia social o de nuestro gran tema, nuestro reto era poner a la clase popular como figuras centrales, pero era... Bueno, o sea, y esto es lo que en el evento, en el coloquio aquí en la Católica, hemos decidido, hemos enfatizado. Por ejemplo, mi generación, tanto en Estados Unidos como en Perú, nadie es... muy pocos decimos historia militar. Yo el libro de Pacamano me di cuenta hay que entender batallas, columnas, cómo pelearon, por qué, con qué armamento, cómo se vinculaban, el crédito, todos esos aspectos. Eso es lo que hemos enfatizado mucho, volver a estos hechos. Cómo es que se peleaban, por qué se estudiaban. Desde la colección documental, hay muy pocas tesis acá sobre la independencia, sobre todo las acciones bélicas. Hay más sobre el discurso, ilogía, los grandes pensadores, pero falta ver cómo se peleaban para entender si estaban interesados, qué buscaban, cómo era el republicanismo en ese entonces. Yo me acuerdo que por los sesquicentenarios se hizo esta enorme colección documental, gigantesca, que es un trabajo enorme, que tiene de todo, además. Y claro, ahí debe haber documentación sobre la parte militar. Porque uno de los temas complicados era habituallamiento, es decir, la logística. Y eso genera problemas que se proyectan en todo el siglo XIX. O sea, las tropas libertadoras confiscaron todo a su paso para poder financiar una tropa que traían desde otros países. Los españoles finalmente se van, pero había que pagar una deuda interna en el Perú, que se proyecta hasta la época del guano. Es decir, se proyecta la independencia y su sentido económico 50 años después. Y luego tenemos una independencia que no nos da una república, nos da una guerra de caudillos militares durante también casi 30 años. En parte porque la deuda. O sea, la económica promueve lo político, lo político lo económico y va empeorando de alguna forma. Pero estas luchas hay que estudiar con cuidado porque detrás de los caudillos son movimientos regionales, movimientos étnicos, locales, regionales. O sea, eso es lo que también hay que volver a estudiar más. Hemos visto mucho esto en el Congreso. El primer presidente civil del Perú tiene que pasar casi 80 años para que tengamos, no 80, pero sí 70, para que tengamos un presidente que no fuera militar como resultado de la guerra de la independencia. Entonces, eso es muy extraño, sobre todo para constituciones que se adoptan con un modelo muy liberal. Sí, sí, sí. Bueno, muchos eran. O sea, había generales, liberales, lectores. O sea, una parte del problema de la independencia, que queden muchos oficiales, ¿qué hacen? No hay forma de pagar y se queden en la política, no se van. Eso también hemos visto en la Argentina. Y se quedan en la política como medio de vida. Exactamente, no tiene alternativa. Porque ya no hay guerra. Exacto. Y saben que el papelito de crédito del bono no sirve para nada. Y te lo van a pagar Dios sabe cuándo. Exacto, 5%, 2%. Ahora, en la historia de la corrupción en el Perú, ¿no es cierto?, esos bonos de la independencia, bueno, son un gran capítulo de los consignatarios de los bonos que finalmente cobran el triple, el cuádruple o el quíntuple a lo que realmente pusieron en la batalla. Pero en parte la república es nueva, o sea, pierde, o sea, los españoles se van. Es curioso, tiene que crear todo de nuevo. O sea, el papel sellado, el ejemplo, usan el mismo papel, nada más tachan España y ponen eso, pero también... Hay que entender que, por ejemplo, el Código Civil no se reforma hasta 1852. Entonces, las leyes civiles de España siguen vigentes, 30 años. Pero los militares en la logística, en la parte económica, eran buenos. O sea, sabían que en la logística se gana la guerra. Eso Napoleón enseñó a todo. Por eso en el libro enfatizo el papel de Micaela Bastidas, porque ella se encargaba de logística. No era una mujer más. No, para nada. Eso es el argumento casi principal de mi libro. Pero vemos en la joven república una gran capacidad de crear Estado. O sea, tener cuentas, pagar el tiempo, hasta los uniformes militares son parte fundamental. A través de esto se recrea o se recompone las economías regionales. En Cusco, la valleta es fundamental, por ejemplo. Claro, y comienzan a recomponerse poco a poco esto. Ahora, 200 años después, ¿qué celebramos? Bueno, se celebra la independencia, ya no ser colonia. Y se celebra, yo creo que más se investiga, se piensa, hay que reflexionar más que eso. Yo no soy de celebrar así nomás. O sea, por eso lleva a igual a Estados Unidos, que chaurismo, que Perú venció. Esa visión muy simplista. Vencimos a los españoles. Pero sí pensar que logramos, que no logramos, que ese Perú, esto creo que sirve mucho para reflexionar y pensar. No caer en todo el negativo, la independencia concedida. No, no. Tampoco es un papel importante, pero tampoco inventar un Perú unificado, igualitario. Eso tampoco existió. Más bien nos da posibilidades de dialogar más. En un país donde estamos modelos a seguir, ¿quiénes son los héroes de la independencia? Uh, esa es buena pregunta. Yo creo que muchos de los anónimos. O sea, eso suena a un populismo destruidor, pero lo que vemos, por ejemplo, yo estoy trabajando un poco lo de Huánuco, y la gran, eran curas, una alianza de una clase media local y un gran ejército regional de campesinos. Esta gente hay que entender y lo han pasado muy mal. O sea, esto sí es la generación de los diferentes levantamientos, 188, 1812, 14, Tacna, Huánuco, Cusco, se han olvidado, merecen ser conocidos como héroes. Claro, una reivindicación. Y las mujeres que iban a la adolescencia. Exactamente, exactamente, porque no hay lucha sin mujeres. Las Rabonas, Las Montoneras, tienen diferentes nombres. Y sabemos muy, muy, muy poco. Yo, la gran frustración de mi libro de Tupac Amaro es, yo sabía que en cada columna de los tupamaristas, iban mujeres buscando leña, cocinando, imposible encontrar rastro. O sea, yo he leído, literalmente, miles de documentos, una que otra mención, que yo tengo que añadir casi, inventar escenario, el ambiente, para que tenga una presencia. Porque no están, no figuran. Los montoneros, los bandoleros, poco más, ¿no? Claro. El acta de la independencia del Perú no la firmaron mujeres. Sí, eso sí. Tampoco en Estados Unidos. Yo lo sé. Sí. Porque no la firmaban mujeres. Sí, sí. Y lo digo con conocimiento de causa, porque tengo dos antepasados firmando el acta. Ah, bueno. Todos eran hombres. Ya, ya. Ni una sola mujer. Sí, sí. Pero ahí estuvimos, ¿eh? Siempre estamos. Sí, siempre estamos. Sí, siempre estamos. Muchísimas gracias, profesor, por hablar de estos temas tan interesantes. Y bueno, felicitaciones a todo el Departamento de Historia, que ha hecho un magnífico trabajo la semana pasada, juntando a tantos historiadores del mundo para hablar del Bicentenario. Sí, exactamente. Y de lo que fuimos, y de lo que somos, y de lo que podemos ser. Todo parte del mundo, y de Perú también, porque hay gente de Cucho, Cusco, Arequipa, eso da mucha alegría ver esto. Muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Mil gracias.